Si tuvieras que empacar tu vida en una mochila, ¿qué te llevarías contigo? No estoy hablando de ropa, artículos y cosas materiales. Estoy hablando de experiencias, valores, personas, relaciones. Hoy vamos a hablar sobre cómo viajar por el mundo solamente con una mochila me dio otra perspectiva sobre la vida en sí misma. Si quieres saber cómo esto me ha cambiado para siempre y hoy en día puedo ser muy feliz con muy poco. Y hoy vamos a hablar exactamente sobre eso. Para quien no me conoce, en el 2016 decidí emprender por un viaje que iba a cambiar mi vida para siempre. Decidí cerrar mi negocio en ese momento y irme a viajar por el mundo solamente con una mochila y todo lo que no cabía en la mochila lo regalé o lo vendí. Así que literalmente tuve que reducir 25, 26 años que tenía en ese momento de artículos, de cosas que iba guardando y muchos disparates a un momento en el que yo dije que no volvía atrás. Yo literalmente pensaba que yo nunca volvía de vuelta a mi país que yo me iba con una mochila y estaba preparado para que la vida me llevara por el camino que sea. Y por ende, vendí mi carro, regalé mi ropa que no cabía en mi mochila y le dije a mi madre algunas cosas que no podía votar que me las guardé que eran muy pocas. Ya, no tenía más nada. Solamente lo esencial, cupo en la mochila y con eso duré año y medio. Una vez vuelvo al país, esta filosofía se quedó conmigo y hoy en día tengo muy pocas cosas. Mi clave es muy básico, mi ropa es muy sencilla, incluso mi forma de comer es muy sencilla. Y esto me ha traído muchísimos beneficios en la que puedo ser feliz con muy poco. Y veo que tantas personas hoy en día necesitan más y más y más y más. Y para mí es como que si ahora mismo yo me ganara la loto, yo no creo que mi vida cambiaría. Obviamente, tal vez me permitiría más gustos, podría viajar más cómodo, pero mi nivel de felicidad no cambiaría. Entonces, vamos a desglosar este concepto, a ver qué nos podemos llevar de aprender a viajar solamente con una mochila y cómo este concepto lo podemos traducir a la vida para realmente tener una vida mucho más plena, dejando un poco atrás lo material y empezando a enfocarnos en las cosas que realmente importan. La primera lección que aprendí fue la de priorizar. Bueno, cuando viajas con una mochila, tienes que aprender a priorizar. No puedes llevar toda la ropa que quieres para todas las temporadas y demás. Sabes que tienes que evolucionar en el camino y que hay cosas que vas a necesitar al principio del viaje que una vez tal vez ya no las necesites y las vas a dejar. Y otras cosas que vas a tener que comprar en el camino dependiendo de las cosas que estén pasando. Asimismo, en la vida pasa con todo. En la vida, muchas veces creemos que nuestras administradas desde pequeñito, que las personas que conocemos, la ropa que cogimos, que el valor de los recuerdos, que todo lo que te hemos ido acumulando, ya sean relaciones, personas, ideas, tienen que quedarse con nosotros para siempre. Y la realidad es que así como un viaje por el mundo, que las temporadas van cambiando, asimismo en la vida vamos evolucionando. No somos la misma persona. Hay veces que una amistad vieja tal vez se convirtió en tóxica y simplemente porque es una amistad y la atesoramos, la mantenemos. Pero tal vez es momento de evolucionar y tal vez ya no somos la misma persona. He identificado que en mis grupos de amigos hay personas con las que en este momento de mi vida estoy mucho más afín. Asimismo, tenemos que aprender a priorizar relaciones, decisiones, hábitos y entender que en la mochila de la vida, de una forma u otra, tenemos que priorizar sobre las cosas que realmente importan en el momento en el que estamos. Tal vez cuando yo tenía 15 años no me importaba tanto la familia, pero ahora con 33 me importa muchísimo. Tal vez en ese momento tenía malos hábitos. En este momento no puedo tener los mismos hábitos. Y asimismo tenemos que empezar a priorizar, a ver cómo podemos diseñar una vida que realmente sea mucho más auténtica con nosotros y nos mantenga en un momento de plenitud constante. La lección número 2 que aprendí fue sobre adaptación, sobre adaptarme. Cuando andas con una mochila, casi nunca tienes todo lo que necesitas para todas las circunstancias, pero haces que eso funcione. En la vida es igual. Todo lo que cargo conmigo, como nada más trato de llevarme lo esencial, las mejores relaciones, los mejores hábitos, las cosas que realmente me hacen bien, con eso entiendo que va a ser suficiente para adaptarme y hacerle frente a lo que me tire la vida. Muchas personas quieren conocer constantemente personas nuevas, quieren perseguir todas las cosas que brillan, hacer todos los hábitos y siempre están creyendo que van a necesitar más. Necesito más aparatos, necesito más ropa, necesito más, más, más y nunca se atreven a adaptarse con lo que ya tienen. Este es de los aprendizajes más bonitos que me hago viajar. No se trata de poder comprar, se trata de poderte adaptar. De que cuando la vida te tira unos retos que sean un poco intensos, de una forma u otra puedes salir adelante con lo que tienes. La lección número 3 y la más bonita de todas es la libertad de la simplicidad. Vivir con poco realmente te das cuenta que no necesitas mucho para ser feliz. Muchas personas creen que mientras más cosas tienes, más feliz vas a ser. Cuando yo llegué, estaba en un momento muy difícil de mi vida en el que no tenía dinero, no tenía nada que hacer. Estaba realmente en el momento tal vez más difícil de mi vida, tanto a nivel económico como personal, y pude ver el gap completo entre cuando estaba de viaje, que estaba en una felicidad constante, haciendo de todo, tenía un poco de dinero y demás. Cuando llego al país, que llegó ese crash en el que estoy muy mal, a medida que voy recuperándome económicamente, que ya mis necesidades por lo menos están cubiertas, pero sigo viviendo de manera simple, yo volví al mismo nivel de felicidad que estaba cuando estaba viajando sin tener tantas cosas. Hoy en día, que me ha ido mucho mejor en mis negocios, que tengo mucha estabilidad económica y puedo hacer muchas cosas que antes no podía, me siento igualmente feliz. No porque haga más, sigo viviendo de manera muy sencilla, pero me siento con tal libertad de que no necesito más para ser feliz. Si la vida en un futuro, ojalá que no sea así, me quita la comodidad que disfruto hoy en día. Entonces voy a perder mi felicidad también. Cuando te acostumbras a vivir simple, no importa lo que te traiga la vida, de una forma u otra, vas a aplicar todas las cosas que hemos visto aquí. Primero, te vas a adaptar con lo que tienes. Segundo, vas a poder priorizar para que las cosas que son necesarias sean las que tengas. Y tercero, como ya sabes vivir simple, le vas a poder hacer frente y tu felicidad no se va a ver afectada. Entonces, ¿cómo podemos aplicar todo esto en la vida diaria? Mi primer consejo sería una filosofía de minimalismo de lo esencial. Llevar a lo más puro cada cosa que necesites. No necesitas ir al restaurante más caro para sentirte que comiste bien. No necesitas la ropa más cara para sentirte que estás bien vestido. Necesitas autenticidad, necesitas simpleza, necesitas realmente identificar cuáles son las cosas que disfrutas y no ponerle un tag económico a eso. No creas que mientras más caro, más disfrutas. No es así. De una forma u otra, cuando empiezas a llevar esa filosofía de minimalismo contigo mismo, de que menos es más, pero no porque simplemente por lo que eso está trendy, sino porque realmente identificas que tienes lo que necesitas. Y obviamente, si tienes el dinero y quieres viajar en primera clase, viaja en primera clase. Si tienes el dinero para ir al mejor restaurante, ve al mejor restaurante. Lo único que es que no pienses que eso es lo normal y que si algún día no lo tienes, entonces no vas a ser feliz. Porque de eso no se trata la vida. La vida se trata de disfrutar, de hacerle frente a los momentos difíciles que siempre van a llegar y no sentirte que cuando llega un momento difícil, todo está destruido. Simplemente hay que añorar tener el carácter para que eso no te destruya. Y cuando tú te acostumbras a vivir de esa manera zen, de esa manera serena, simple, auténtica contigo mismo y no en base a cosas materiales, te aseguro que va a ser mucho más fácil hacerle frente a esos momentos difíciles. Y es aquí que hago una pequeña reflexión en la que realmente cuando uno simplifica lleva todo a lo esencial, lleva todo a lo que realmente uno necesita, incluso al día de hoy lo pienso y tal vez uno peca de vez en cuando en hacerlo nuevamente, en comprar cosas, ves algo que te gusta y simplemente empiezas a acumular nuevamente, pero cada cierto tiempo hay que hacer ese detox y básicamente cortar la grasa, quitar todo lo que no cabe en la mochila de la vida y poner lo esencial nuevamente. Mientras empezamos a llenar la mochila de cosas que no valen nada, están ocupando espacio y eso es lo que nos llevamos en la vida. Vamos con nuestra mochila llena de disparates y cuando llegamos a un sitio o la vida nos tira algo, lo único que tenemos en la mochila son cosas banales, cosas vacías y cómo las enfrentas a esos momentos difíciles cuando solo lo que recorriste en el camino eran cosas que no importaban y es aquí, este es el momento más importante. Cuando miras tu mochila ahora mismo, ver qué te has llevado en los últimos años, qué estás llevando contigo, cosas superficiales, cosas banales o realmente estás llevando cosas para toda la vida, cosas que realmente, independientemente de lo que pase, te van a llenar. Entonces te voy a dejar esta tarea para ti en la que reflexiona un poco, piensa y analiza un poco qué has llevado en tu mochila y cada cierto tiempo vuelve a este video, vuelve a hacer este ejercicio así como yo lo voy a hacer también porque así como te estoy diciendo ahora, yo también de vez en cuando empiezo a llenar cosas en la mochila que no quiero y ese es uno de los grandes aprendizajes de viajar por el mundo y de llevar esta filosofía de viaje de mochila a la vida real. Nos vemos en el próximo video.